30 de marzo, un combate por la libertad. Me informan que los ejércitos haitianos se acercan rápidamente a la ciudad. General, general, los esfuerzos de la web están aquí. Entonces que un grupo se dirige al fuerte Dios, a fuerte libertad y uno al fuerte patria. Cuidado, coronela. Cuidado, cuídate tú, soldado, porque si una bala viene por donde yo lo hace aquí, no me toco. Aguante fuego, disparan la artillería. ¡Ay! ¡Auxilio! Caray, no se asusten, muchachos, porque en este adelantar parece ser insana. Eso no va a ser el problema, caray, si no va a nada. General, el presidente Lleras ha muerto en la batida de agua. Retírense, retírense. Y vueltas que los ejércitos se afliten, mientras llenos de nombre ansiedad. Nuestros cantos de gloria repiten, libertad, libertad, libertad. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que viva! 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 ¡Que viva!